En mi bandeja de entrada, una sorpresa la vi Nombre entre mis contactos, un suspiro al sentir Pensé que te había perdido cuando cerraste la red Pero hoy te encuentro aquí, en mis pensamientos, en mi pared ¿Cómo estás, mi dulce amor? Espero que en tu vida brille el sol Perdóname por mis errores del ayer Hoy vivo en la luz, en un nuevo amanecer Recuerdo nuestras charlas, profundas sin final Aunque el tiempo ha pasado, tú sigues en mi telestar Reconozco mi ceguera, mi ingenuidad al hablar Pero ahora veo claro, gracias a ti, mi despertar ¿Cómo estás, mi dulce amor? Espero que en tu vida brille el sol Perdóname por mis errores del ayer Hoy vivo en la luz, en un nuevo amanecer Recuerdo nuestras charlas, profundas sin final Aunque el tiempo ha pasado, tú sigues en mi telestar Aunque la distancia nos separó, tu recuerdo en mi corazón quedó Imagino cómo sería, si te hubiera conocido Pero sé que en mi mente, tú siempre has existido ¿Cómo estás, mi dulce amor? Espero que en tu vida brille el sol Perdóname por mis errores del ayer Hoy vivo en la luz, en un nuevo amanecer No, 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 no Gracias por ver el video.